Una muy buena reunión, esto es la continuidad de varias gestiones que venimos haciendo desde el Poder Judicial, más concretamente me ha tocado a mí la función de la ejecución penal, ustedes lo saben, a partir del mes de noviembre, y digo que es la continuidad de varias gestiones con varias cuestiones para destacar a favor en este sentido. La primera y principal es que hoy tenemos la suerte de que quien era el intendente hasta el 10 de diciembre es ministro a nivel provincial del área que nos convoca y además, bueno, la recepción de Sergio, que como ustedes saben en alguna oportunidad fuimos colegas trabajando aquí como secretarios ambos en la gestión del papá de Sergio, de Duvaldo Angarato, tenemos la misma preocupación por los temas de Esquel, entonces es mucho más fácil dialogar de esa manera. Insisto, y con la ventaja que en esta oportunidad quien es el ministro ante quien tenemos que hacer ciertos reclamos a nivel provincial es Rafael William, que es de esta comunidad y conoce todo esto. Como primer dato fundamental, que me parece una noticia muy importante, supongo que Sergio se las va a explicar de esa manera, él ya se ha comprometido a la entrega de la tierra por parte de la municipalidad, cuestión que Rafael William también había comenzado a elaborar, es más, tengo en mi recuerdo por allá por el mes de diciembre antes que asumiera Rafael, a nivel provincial, cuando era intendente todavía un bosquejo que hizo a mano, estuvieron viéndolo con Sergio, me ha comentado que han tenido varias reuniones con Rafael en este sentido, y la provincia y la municipalidad avanzan para la construcción de los módulos carcelarios, eso me parece que es una cuestión fundamental, nosotros tratamos de luchar contra ciertos términos que son negativos, como por ejemplo la emergencia carcelaria, pero es que él está en una situación, ustedes lo saben, muy muy grave, basta ir a las comisarías del interior, o a las dos comisarías que tenemos aquí, para ver el estado de situación que tiene lo edilicio y la cantidad de gente que tenemos detenida en cumplimiento de condena, porque las prisiones preventivas tienen un régimen, pero las condenas tienen otro régimen. Hemos tenido prácticamente el retiro de lo que son los cupos a nivel federal, ustedes lo saben, de 118 vacantes que hay en Esquel, solamente 13 tiene la justicia local, cuanto antes teníamos siempre más del 60% de gente nuestra detenida aquí en la unidad 14, y por más buena voluntad que tengan los directivos de la unidad 14, si no están los cupos no podemos avanzar en ese sentido. Los terrenos de los cuales me hablaba el intendente Ongarato son los mismos que el propio Williams quería proponer como intendente en aquella oportunidad, que son los cercanos a la actual planta de tratamiento de residuos, es un lugar, un predio muy grande. ¿Está para industrial, no? ¿Cómo? Claro, exactamente, tiene varias condiciones óptimas para esto, son primero la situación para la logística, que es una situación ideal para las construcciones porque tienen servicios de agua y luz, básicamente el tema del gas se puede suplir por cepelines, no nos olvidemos que en todo nuestro interior cordillerano hay escuelas que tienen más de 100 chicos que tienen cepelines, acá estamos hablando de lugar para 70 personas alojadas y el personal, no estamos muy lejos de la misma situación. También tiene la posibilidad la troncal, me decía el intendente Ongarato, que no es una obra que a futuro pueda demandar demasiado dinero, o sea que estarían dadas casi todas las condiciones, y si la provincia avanza en la firma de un convenio con la municipalidad para que la municipalidad sea de las tierras, tenemos expectativas de que en este año ya se comience con el trabajo de licitación, el llamado a licitación para dos módulos carcelarios, es que él necesita hoy dos módulos de 36, que son los que la provincia ha hecho en otros lugares, y eso nos daría a nosotros la posibilidad del reacomodamiento de casi el 100% de las personas con sentencia de condena. Gracias. 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 Gracias.